Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser uno relajado. Vamos aquí a platicar. Tengo mi tecito, pónganle pausa, vayanse a hacer uno, un café, o si no quieren, pues no. Pero hoy vamos a hablar de mi journey de transición y lo que ha sido mi proceso y está haciendo mi proceso para empezar a comprar moda sostenible, moda sustentable, slow fashion. Me dio ganas de hacer este video porque creo que mucha gente está como empezando a hacerse consciente del impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente y como en nuestros patrones de consumo también a nivel social y cultural. Pero mucha gente no sabe nada al respecto, como que no tienen la información. O no sé, de repente hay gente que me pregunta mi perspectiva o de qué opino al respecto. Entonces de eso se va a tratar este video. No quiero que nadie piense que soy experta ni que me considero experta en el tema. De hecho hay muchas cosas que no sé. O sea, yo como que nada más lo empecé a hacer más por un tema personal de yo querer consumir menos que por el impacto al medio ambiente. O bueno, como una combinación de las dos cosas. Pero no sé tanto sobre el tema. Entonces una disculpa por eso. Lo que sí sé es que la industria de la moda es la tercera industria a nivel global que más contamina después de la industria del petróleo y la agricultura y agropecuaria. La tercera es la moda. Entonces contamina mucho. Otra cosa que también sé es que la mayoría de las empresas de fast fashion, o sea, fast fashion son esas tipo H&M, Zara, Forever 21, que sacan ropa de temporada y de como que están a la moda muy barata y que se está cambiando todo el tiempo. Eso es fast fashion. Generalmente no es ropa de la mejor calidad. No te dura para siempre. Y esas empresas, la mayoría, no estoy diciendo que todas, no sé cuál es sí, no sé cuál es no, pero la mayoría tienen sus empleados o sus manufacturers y sus fábricas en países de tercer mundo. Países como Bangladesh, como Cambodia y en esos países que realmente tienen condiciones de vida muy bajas porque no hay oportunidades económicas, mucha gente no puede conseguir trabajo. Entonces entra a trabajar a estas fábricas, que pues es una manera de que ya tienen trabajo, pero son fábricas que pagan menos del sueldo mínimo de ese país. Les pagan menos de minimum wage. Generalmente les prometen muchísimas cosas que no les dan, les prometen más sueldo que no les dan, prestaciones que no les dan. Aparte trabajan mucho en condiciones que están cero controladas, cero seguras. Ha habido incendios en fábricas en Bangladesh que explotaron porque no seían como los lineamientos correctos y muchas trabajadoras pues murieron o salieron dañadas o cosas así. Otro tema que también sé es que para la producción de los raw materials, de la materia prima, por ejemplo, las telas y todo eso, también se usan muchísimos recursos ambientales. Por ejemplo, el algodón, que el algodón, más o menos el 60% de la ropa que encuentras en tu closet va a ser de algodón, o sea, es mucha cantidad. Para hacer un kilo de algodón se usan entre 10 mil y 30 mil litros de agua dependiendo del país, pero mínimo 10 mil. Entonces, para que tú tengas unos jeans nuevos, se usaron 8 mil litros de agua aproximadamente y es muchísimo. O sea, sabemos perfecto el problema que tenemos con el agua. Y por otra parte, esta fast fashion no dura tanto. O sea, generalmente creo que todos sabemos y a todos nos ha pasado que compres algo en Forever 21, compres algo en Zara, te la pones dos veces y ya se deshilachó o ya se deslavó o ya se rompió o ya dejó de jalar. Y hay muchas veces que sí, hay muchas veces que no. La verdad es que yo tengo de ambas marcas ropa muy buena que me ha durado mucho tiempo, pero sí hay cosas que son una dinero a la basura porque no te duraron nada. También son cosas que son de moda que generalmente las quieres adquirir porque las ves en todos lados por la publicidad, las ves como que todo el mundo las está usando, que las fashion bloggers nos traen puestos y te dan ganas de comprártelos sin siquiera cuestionar si es tu estilo o si no es tu estilo. Y generalmente este tipo de tiendas de fast fashion tienen como todas esas trends muy rápido y nos metemos en un patrón y en una cultura de consumo horrible en que vamos ahí como borregas a comprar todo, ¿no? Yo hasta hace menos de un año, o sea, hasta hace menos de un año todavía era de las personas que me encantaba el fast fashion, que siempre estaba viendo que se me pegaba. Antes iba una vez a la semana, una vez cada dos semanas a Sara y al mall a ver qué se me pega, a ver qué se me pega, a ver qué compro. Y la verdad es que me fui dando cuenta. Cuando me fui a México, llegué con muchísimas cosas, había dejado aquí en Monterrey muchísimas cosas que después se usaba, o sea, tuve que hacer una limpia y luego tuve que hacer otra limpia, de cosas que en verdad acumulamos y acumulamos y acumulamos y no es necesario acumular tanto. También conforme he ido como creciendo espiritualmente y desarrollándome espiritualmente, que he ido adquiriendo más conciencia sobre el medio ambiente y sobre mi persona y como yo consumo y todo eso en específico, pues también como que me dan ganas de ya no ser parte de eso, ser más consciente. No necesitas tanto, Jimena, no te va a servir de nada tener otro par más de zapatos. Ya tienes muchas cosas y no necesitas todo, por más que te encante la moda. O sea, entonces ese es el trip en el que estoy actualmente y llevo así como, no sé, a lo mejor desde abril del año pasado, o sea, un poco menos de un año en que como que, ok, ya me di cuenta y quiero dejar de comprar. Y también fue un, pues estaba en México, vivía sola, tenía como mis gastos muy limitados porque pagaba muchísimas cosas de renta y todo, entonces ya no me quedaba como ese disposable income para ir a ver qué se me pega. Y me fui haciendo más consciente de, oye, necesito comprar esto porque me hace falta y está haciendo un hueco en mi closet y lo puedo justificar más si lo compro. Entonces empecé como que a pensar más en las cosas que tenía que comprar y también a tratar de ya no comprar fast fashion por todo este tema ambiental que también me fui dando cuenta al mismo tiempo. Entonces realmente llevo todo este tiempo prácticamente sin comprar casi nada nuevo. O sea, he comprado bien poquitas cosas de ropa, todo lo que fue el 2019, compré súper poquita ropa y las cosas que sí he comprado las he comprado muy conscientes. Entonces ahorita traigo como que también la onda de ya soy más grande, ya me gano mi dinerito y ya quiero empezar a invertir en cosas que me vayan a durar, no solo cosas que son de moda y que vaya a dejar de usar o que me vayan a dejar de servir porque ya no sirven en tres meses. Entonces como toda la combinación de esto de querer ayudar al medio ambiente, querer comprar más inteligente y querer comprar menos. Y lo que he aprendido en el proceso es, número uno, que es súper difícil. O sea, es súper difícil porque obviamente todo lo que venden en estas tiendas de fast fashion está hermoso. O sea, yo ahorita para mí es un martirio entrar a un mall. Procuro evitar ir a malls porque la paso de que quiero todo, quiero todo y no me lo quiero comprar. Es como, no sé, si estás tratando de estar a dieta, pues no tengas el bote de Nutella en tu despensa. Yo estoy así, evito las tiendas a toda costa, a todo lo que puedo, porque si no, neta, puedo caer en la tentación. Otra cosa que he aprendido es que sí de vez en cuando vas a caer en la tentación. O sea, realmente yo casi no he comprado nada, pero les puedo decir que en invierno de Navidad compré regalos de Navidad en H&M para mi familia. Compré un vestido que usé para una boda en Zara, también por ahí de noviembre. Y creo que son las únicas cosas que he comprado. Busqué justificarlo de la mejor manera en mi cabeza. Estuve súper consciente de lo que estaba haciendo. Fue realmente de que, bueno, creo que voy a usar esto para esto y cumple este propósito. Y está bien, o sea, no es lo ideal de que lo ideal sería no comprar nada de fast fashion, pero soy humana. No todo mundo tiene o quiere gastar 300 dólares en un vestido de Reformation, que Reformation es esta marca muy bonita que todas las Instagram Girls salen con cosas súper cute, que es una marca sustentable, pero es carísima. O sea, cuesta 300 dólares una blusa o 300 dólares un vestidito X. Y pues no todo mundo tiene ese dinero y no todo mundo lo puede gastar. O sea, qué padre si sí, pero hay veces que vas a caer y está bien. Siempre que lo hagas consciente, que te des como, te perdones y también pues no eres perfecta. Pero bueno, fuera de esas veces que me dio las riegas, cómo he comprado ropa y cómo ahorita le hago para escoger ropa y cuál es mi proceso. Me he estado metiendo a la onda de comprar en segunda mano, tipo thrifting, tipo ropa vintage. También algunas cosas que tengo ya en mi closet que ya no me servían porque no me gustaba el diseño o porque no les estaba sacando uso, pero de alguna manera las puedes alterar y hacer cosas nuevas que te sirvan. Tengo un video donde hice eso en verano, se los voy a poner aquí, para que lo vean de cómo transformé mi ropa. Entonces he estado como buscando transformar mi ropa, buscando comprar de segunda mano. En noviembre fui a París y fui a una tienda vintage padrísima donde compraba ropa por kilo y compré como algunas piezas. Ahorita también en Monterrey hace dos fines de semana fui a una que está aquí en Barrio Antiguo, en el centro, que es la primera vez que vi una tienda vintage en Monterrey o de segunda mano. Y compré tipo una faldita, un vestido y unos pantalones por como $380 pesos. Lo padre de comprarse una mano, comprar ropa vintage, es que tienes cosas muchísimo más únicas que realmente no son cosas que estén de moda. El problema es que cuando quieras cosas de moda, pues vas a batallar más para encontrarlas o van a ser más caras. Pero a la vez, al no caer en la moda, puedes ir encontrando más cosas de tu estilo, ir coleccionando piezas más únicas. Las desventajas es que si es una frieguita encontrar cosas, o sea, ir a una tienda de segunda mano, es cansado, hay muchos racks, todo está desorganizado, o sea, tienes que ir como un scavenger hunt. Y también otra cosa es que hay veces que pueden como ya estar medio desgastadas o que huelan medio mal. También la ropa guarda energía y pues hay que limpiar las cosas con energía. Les voy a subir un video de eso la semana que entra, de cómo limpiar la ropa de la energía vieja. Y también hay cosas que pues no vas a comprar segunda mano. Por ejemplo, yo creo que nadie quiere comprar ropa interior de segunda mano, pero yo tampoco no me gustaría comprar cosas muy personales y que duermes en ellas y que guardan mucha energía como pijamas o como zapatos, los zapatos ni de chiste. Entonces probablemente para ese tipo de cosas pues voy a tener que seguir comprando en tiendas tradicionales. La verdad, los zapatos de Zara, por ejemplo, me gustan mucho, me han salido muy buenos muchos pares. Tal vez de vez en cuando compro uno, pero sí tratando como de mejor escoger marcas que sean de slow fashion y que ya les estés invirtiendo en una pieza más que te va a durar en tu colección. Este cañón como un día me puse a pensar que mi mamá y mis tías y como las señoras de antes tenían cosas de súper buena calidad y abrigos que les han durado 30, 40 años y yo ahorita no tengo nada que haya adquirido yo más que un vestido vintage, de hecho que lo compré hace como 5 años, que quisiera transmitirle o que quisiera guardar para una hija. Todo lo que compramos es prácticamente desechable porque vivimos en esta cultura de comprar todo. Entonces salir adquiriendo cosas vintage o ir comprando, invirtiendo tu dinero, en piezas específicas, un abrigo bueno acá, una bolsa buena acá o un traje de no sé dónde, que a lo mejor te cuestan más dinero y que te tardas más en comprarlos, pero que te van a durar muchísimo más tiempo porque tienen mejor calidad. Entonces eso es como lo que he aprendido y cuál ha sido mi experiencia hasta ahorita de la moda sostenible. Obviamente todavía me falta mucho, la verdad es que casi no he comprado cosas, pero también es eso, o sea, el no comprar tantas cosas, el ya no querer consumir tanto, el ya no querer adquirir tanto y obviamente las cosas buenas pues todavía me dan un poco de codo y como que las voy a ir teniendo que ahorrar para ellas y hacer ese cambio de mentalidad de que la ropa ya no me cueste 400 pesos, sino que me cuesta a lo mejor 4 mil. Y obviamente toma tiempo, pero pues creo que al largo plazo es mejor para ti, es mejor para tú no caer en esa cultura consumista, es mejor obviamente para el medio ambiente. Y creo que ahorita que ya empezó como este trend de la segunda mano y ya la gente está más consciente, entre más gente se sume a esto, obviamente la industria responde y va a tener que responder e ir haciendo como reformas a sus procesos o hacerse más sustentables, cambiar las cosas, mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y así es todo. Como ahorita ya en México, en varios estados no hay bolsas de plástico, ya no te dan porque pues ha ido cambiando la cultura. Hace dos años a nadie le importaba eso. Y pues ya, esa es mi experiencia personal de por qué me estoy metiendo en la onda de la moda sostenible, porque ya no quiero contribuir. Obviamente quiero empezar a hacer también como mientras yo explore esta parte, compartirlas con ustedes, cuando vaya adquiriendo tips para comprar o para modificar o para, no sé, tiendas o marcas o cosas así, pues ahí sí las sigo compartiendo. Pero bueno, eso fue el video de hoy. Les digo que la semana que entra les quiero subir uno de cómo limpiar la ropa vintage de la energía, porque los artículos guardan muchísima energía. Lo subí la semana pasada en Instagram, muchísima gente me preguntó, entonces ese video lo voy a tratar de subir la semana que entra. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Si se quedó hasta el final, muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. Adiós.